Escuchame Alejandro, señor Alejandro Apo, ¿quién fue el jugador más grande? Estamos muy enojados los futboleros porque a Maradona lo comparan con cualquier jugador del mundo. Maradona fue el jugador que dio todas las respuestas a todas las preguntas que el fútbol le puso. En lo anímico, en lo técnico, en lo estratégico, en el liderazgo, en el caudillismo. Fue el más grande jugador de todas las épocas, nadie puede jugarlo de Diego y da vergüenza a veces ver cómo nos faltan el respeto diciendo que está comparado con fulano de tal. Ahora pregúnteme qué pienso de Messi. ¿Qué piensa de Messi, señor Alejandro? Jugador extraordinario. Pocas veces vi un jugador así. Como dice Bilardo, la pelota es un hueso más, forma parte, ni la mira, la lleva, es extraordinario. Pero Maradona está en la pileta de Maradona, no hay nadie. Solamente se acerca, chapaleando un poquito, al costado Pelé. Pero ninguna persona se acerca a Maradona. Maradona es el más grande de todos sin ninguna discusión. Y no nos falten el respeto a los futboleros. Gracias, Ale. Atajen, atajadores.